Yacine Rigaud, retrato de Luis XIV. Este retrato, que deja de lado los rasgos personales del monarca, está centrado en su espléndida indumentaria de coronación, que se extiende sobre el suelo creando pesados pliegues. Resultan un tanto sorprendente los detalles que revelan la moda de la época, como las zapatillas rojiblancas de seda y tacón alto, las medias blancas de tafetán o la lujosa peluca, así como los encajes blancos que adornan sus muñecas. Asimismo, podemos ver en su capa bordados los lirios amarillos sobre la capa azula terciopelada, símbolo de la monarquía de Luis XIV, también denominado rey sol. La imagen del monarca simboliza el poder absoluto de los reyes. Se trata, sin duda alguna, de la obra más famosa de Rigaud, que en un principio estaba destinada a Felipe V de España, pero que finalmente se quedó en Francia. Notas. 1. La cortina roja es prácticamente el único detalle ornamental que decora la estancia donde se encuentra el monarca. Se trata de unos cortinajes realizados en organza ribeteados en dorado. 2. En este relieve vemos a una figura femenina que lleva consigo un instrumento musical que recuerda en cierto modo a los frisos clásicos griegos o romanos. El relieve se encuentra justamente detrás del bastón de mando del rey.